Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de Pekka Kids de hermanitos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos, con nueva noticia, que pasa Gaticornia 90, todo bien, todo correcto, por aquí me está saludando, que pasa, genial, increíble, has llegado muy rápido, rápido aquí, de verdad es impresionante, pues nada, lo que he estado diciendo chicos, el día de hoy pues traigo noticias épicas sobre la actualización de Grapidad Siru, que se aproxima Pekka Kids de así que hermanitos, recordad para más noticias, más filtraciones, un pedazo de like, de verdad que se agradece bastante y muy importante, suscribiros al canal, como Gaticornia posiblemente lo esté, yo supongo que sí, esté suscrita a Gaticornia, o eso espero, así que nada chicos, dicho esto, vamos a nuestro maravilloso y estupendo setup, para enseñar la noticia del episodio chicos, sí, 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 let's go, let's go, que por cierto me falta seguir con el proyecto casa, el setup quedó guapo, pero me falta casi toda la casa, la verdad, tengo mi cuarto, el setup y poco más, pero bueno, dicho esto, vamos con la noticia chicos, lo primero, nuevas mascotas tenemos por aquí, ojito, como una especie de ave, especial del Team Flame, ahí estaría perfecto, y una especie de caballo, especial del Team Bolt, chicos, pero bueno, nuevas mascotas, pues eso con decoración de, pues de la, de la actividad, básicamente de equipos, pues es que tampoco, eh, se puede decir mucho, es muy evidente, pues que iba a salir algo así, por el estilo, o yo me lo venía a venir, la verdad, pero bueno, no sé, está muy curioso, y mirar que la ve, a que parece que estuviese saliendo del cascarón, no sé, o sea, como que si este fue el huevo, y estuviese saliendo del cascarón, bueno, no sé, yo me entiendo chicos, bueno, el punto, estas serían las dos mascotas que estarían llegando, y no solo eso chicos, también nuevos vehículos, efectivamente, pues van a aparecer estas especie de motos, y pues eso, cada una con su color, ya sea azul o roja, a tu preferencia, así que bueno chicos, también se vendrían estas nuevas motillos, así que bueno, ¿qué opináis al respecto? Dicho esto, regresemos al maravilloso mundo de P.K.X.D. Chicos, ya estamos aquí de regreso, no entiendo nada, porque hay un hombre parado en mi mesa, y por qué su león, su mascota, o sea, what? No entiendo nada, ¿qué está pasando? Tengo miedo, me voy de aquí, qué cosa más rara has pasado en el pegamento, chicos, lo digo en serio, o sea, what? No entiendo nada, se me estalla la cabeza, venga chicos, salgamos de aquí, que me da un poco de mal cuerpo, la verdad, vale, a ver chicos, vamos a coser por aquí, pim, pum, pam, una buena motillo, y hasta luego todo el mundo, hasta el poquito, no conozco a nadie, saludos, sí, vale, vamos, pues nada, yo creo que haremos una recolectita y una jarrarita, que sí chicos, un plan para variar un poquillo, a que sí, digo yo, pues nada chicos, recolecta time, vamos ya, let's go, let's go, vale, vamos a iniciar aquí con las piñitas, perfecto, bro, no me robe la fruta, por favor, vale, menos mal, hay respeto, hay respeto, chicos, hay respeto, vale, tenemos por aquí las piñitas, perfecto, madre mía, vaya saltaco, vale, más piñitas por aquí, maravilloso, vale chicos, me quedan sandías, que justamente estoy viendo por aquí, sandías y manzanitas, chicos, sí, sí, hermano, sí, sí, vale, esto por aquí, vamos, va, 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 chicos, sí se puede hermanos, let's go, let's go, vamos, ahí estamos, nos faltan solo sandías chicos, que justamente estoy viendo aquí, vale, vale, y la última, ahí está, perfecto chicos, impresionante, es brutal, eh, pues ahí está, tenemos esto por aquí, 600 de oro por allá, perfecto, y nos dan por aquí recompensas, de paso, 300 por aquí, y 300 por acá, perfecto chicos, impresionante, y para finalizar chicos, yo creo que podemos finalizar con una carreringa, en el crazy crazy run chicos, así que acompañarme, vamos a comprar más bebidas para tener por si acaso, vale, hay que tener bebidas chicos, siempre, siempre, o sea, siempre, son necesarias para la vida, vamos allá, let's go, deseadme suerte chicos, que quiero ganar, por favor, quiero ganar chicos, deseadme suerte, que por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo, que aún no se haya suscrito al canal, importantísimo, suscribiros, y activar la campanita, ya que de esa forma, youtube, podrá notificar cada vez que suba vídeo, y pueden ser los primeros, o primeras, en dejar su buen like chicos, si, si, importantísimo, dejar un like a su, se agradece bastante chicos, eh, carrera en curso, no me lo esperaba, la verdad, para nada, si no me lo esperaba, en absoluto, y por aquí, tiene armadura, ojo, si, tiene armadura, confío, tiene armadura, que si, es que, no le veo el pecho, creo que si, no, si, tiene armadura chicos, es una mix, tiene un mix, de, debajo de gato, y arriba de tiburón, pero tiene armadura, no, cuenta como armadura, creo yo, no lo sé, pues nada chicos, vamos allá, se acaba la carrerita, ya iniciáis, está en 15 segundos, o sea, nada, en nada chicos, y a ver si ganamos, let's go, ojo, que se pone armadura, que se pone armadura, madre mía chicos, se pone armadura hermanitos, ojo, me voy a dar salto, para adentro, y a ganar chicos, let's go, a ganar se dijo hermanos, a ganar se dijo, para para, sí, vale, ojito, tengo miedo, no sé quién pueda ganar chicos, tengo un poco de miedo, eh, uuuh, 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 desea mi suerte hermanos, let's go, vamos allá, let's go, let's go, vale, vamos, y yo por los saltos, perfecto, jolín, es que, aunque, bro, uuuh, me raya, que aunque me quite las putas, como que sigue saltando un montón de altos, uuuh, bro, uuuh, dios, perdí mucho tiempo ahí chicos, lo sé, perdí demasiado tiempo ahí chicos, vale, bro, pero llega, feliquias, vamos, no, me gana, no me lo creo, brutal, final inesperado chicos, no me lo puedo creer, final inesperado chicos, me ha ganado por nada brothers, me ha ganado por nada chicos, pero bueno, a veces en la vida se gana, se pierde, y hoy, pues hemos perdido chicos, no pasa nada, así que nada, vamos a recibir esto por aquí, tres quintos de oro, ahí estamos, así que nada chicos, espero que les haya encantado un montón del episodio, recuerda suscribiros, activa la campanita, seguirme en todas las redes sociales, que están por allá abajo, en la descripción, recuerda, yo soy Felikink, chao, chao.